¡Gracias por la invitación! Y la función de la ventilación, de la respiración, pacientes que no pueden dormir, pacientes que tienen dolores del oído y que van al otorrino, consultan al otorrino por dolores del oído y que cuando lo ven nos derrían a nosotros porque tienen una rama más corta o un músculo más contraído, entonces ahí tenemos que empezar a hacer el diagnóstico diferencial. Cristian, tenemos una imagen donde tenemos distintos desarrollos de la mandíbula, ¿tú nos podrías explicar esa imagen? Claro que sí, ahí tenemos un esquema que en el fondo nos muestra que es las distintas alteraciones más comunes de clase 2, clase 3, mordida abierta. Ahora, entendiendo que la clase 1 esqueletal es la clase normal, la que todos deberíamos tener, la clase 2 que es la primera que aparece ahí es cuando la perita, la mandíbula está más hacia atrás, por lo tanto el paciente tiene como una carita de pajarito, tiene una carita pequeña. La clase 3 mandibular es cuando son aquellos pacientes prognatas, prognatismo, en que la mandíbula está más hacia afuera. La mordida abierta es cuando uno examina a un paciente y se muerda y al morder los dientes no engrana. Exacto. Y las asimetrías faciales, laterales y cualquier otra son cuando los pacientes tienen la mandíbula desviada hacia uno de los dos lados y por lo tanto el paciente se le ve como la carita media chueca, se ve la cara desplazada. Correcto. Viendo esa imagen, nosotros desde qué edad podemos, ustedes como expertos, especialistas, pueden ya empezar a identificar estos problemas. Me imagino que en el tema del desarrollo, la medida que vamos creciendo, esto va aumentando, ¿no es cierto?, y va produciéndose más. ¿Desde qué edad es conveniente, estamos hablando para los papás y las mamás que están viendo el programa, empezar a hacer este tipo de chequeo? A ver, el chequeo se hace desde que aparece la anomalía, que generalmente parte en el pic puberal más potente. Hay veces que los niños más pequeños también tienen una anomalía y una asimetría que muchas veces es corregible con tratamientos ortopédicos, no quirúrgicos. Por eso es tan importante consultar mientras... Mientras más pregó mejor. Exactamente. Ahora, cuando ya ha alcanzado el pic puberal y el paciente ya tiene la anomalía instalada, no hay nada más que hacer que la cirugía. Que es una cirugía correctiva que posiciona los maxilares en su correcta posición. Es decir, podemos aprovechar, a lo mismo que la traumatología que me pasa a mí, podemos aprovechar el potencial de crecimiento para modelar ese desarrollo. En algunos casos, ya cuando el paciente genéticamente es tan potente como una clase 3, por ejemplo, que va a ser progranatismo, aunque pongamos frenos, aunque pongamos lo que sea, el paciente no se logra corregir. Y en eso se hace estudio, se hace estudio de crecimiento, se hace estudio de SPEC para ver computacionalmente cómo va, más o menos una proyección del crecimiento de ese paciente. Cristian, para entrar un poquito, antes de ir a lo quirúrgico, pero para entrar en esta parte que es ortopédica, que es médica, ¿qué tipo? Tú hablas de frenos, estamos hablando, para que la gente entienda la casa, de frenillo, ¿de qué material? Estamos hablando de la parte de ortodoncia. Exactamente, tratamientos ortodóncicos que se conjugan, además, con tratamientos como mentoneras, en que se va frenando un poquito el crecimiento. Ahora, como lo comentaba antes, hay pacientes que genéticamente son tan potentes que aunque le pongamos mentonera, el paciente no le va a crecer hacia abajo, no hay cómo. Y por eso se hace un estudio en conjunto con el ortodoncista hoy día a los pacientes de 6, 7, 8 años y se llega a un diagnóstico, se le explica a los papás, sabe que nuestra opinión, nosotros creemos que es mejor que el paciente espere y que se opere lo más tempranamente para evitar hoy día todo el tema del bullying. Hoy día esta cirugía está muy en boga porque pacientes antiguamente andaban así por la vía y los papás ni se enteraban. Pero hoy día, nuestra experiencia es que los pacientes llegan a los 13, 14 años que no quieren ir al colegio. Exacto. Porque sufren bullying por producto de tener o la mandíbula hacia atrás o porque no tienen carita, entonces se esconden, las mujeres es más fácil, entre comillas, porque se dejan el pelo largo, pero los hombres, bastante complejo. Tú hablas de 13, 14 años, aquí ya está indicada la cirugía porque 13, 14 años estás creciendo todavía. Tienes que esperar que cierren tu cartílago después los 18. Lo ideal como concepto es operar a un paciente una vez que haya terminado el crecimiento. Pero hoy día, siguiendo una tendencia mundial, ya este tema psicológico, psicosocial ha sido tan importante que estamos operando a los pacientes más pequeños. Porque en el peor de los casos, le explicamos a los papás que se puede volver a operar a los 40, 45 años ya una persona resuelta. Pero el desarrollo del yo, el desarrollo psicológico del niño es tan importante que para el niño entrar a un primero medio, un segundo medio, ya con su carita bien, es mucho más importante hoy día que el tema que se tiene. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer cirugías, ojalá que sean definitivas para toda la vida. Y esto ha sido una beta, una alternativa nueva en que ya no nos preocupa tanto a lo mejor la parte esqueletal, sino que nos preocupa más la parte del desarrollo psicológico del niño. Porque hay personas que tienen ya, ¿no es cierto?, la mandíbula hacia adelante o más hacia atrás. Esto quizás en el tiempo no les ha producido mayor problema, tú lo señalaste bien, dijiste, las mujeres tienden a esconderlo con el pelo, quizás tu nombre a lo mejor con una barba, con una barba, con una barba, a lo mejor lo disfraza, te fija. Pero claramente a lo mejor ellos como que se apartaron de lo estético, a lo mejor lo están pensando. Desde el punto de vista funcional, que hoy día toquemos la campaña, digamos, cuidado, porque usted que se tapó con la barba, usted que está protegiendo, esto ya no está tan en lo estético, sino lo está pasando. Ahora, en la funcional pasa la cuenta mucho mayor, ya después de los 35, 40 años empieza a pasar la cuenta. Un paciente que tiene una clase de 3, yo siempre digo a mis pacientes, haga el ejercicio, estira la mandíbula hacia adelante, cuánto rato va a soportar, hasta que ya le empiece a doler el oído, porque todos los ligamentos están en tensión constante. Entonces esos pacientes que ya crecieron, sus ligamentos están siempre al borde de prácticamente cortarse, por lo tanto estos pacientes sufren dolores de ellos constantes, no se dan cuenta y por lo tanto es operable lo antes posible. Y al revés, paciente clase 2 no nos preocupa los ligamentos, porque está todo acero, lo que nos preocupa es la ventilación. Tiene una vida aérea tremendamente escasa, tienen generalmente apneas del sueño y bueno, es un capítulo completo. Y aquí está hablando, por ejemplo, de la tensión de los ligamentos, dolor, dolor que puede transformarse en algún tipo de cefalea, dolor para comer después de alimentarse, es tremendo. Es tremendo. Y el tema de la ventilación incluso puede producir problemas de ronquera, problemas de conciliación de sueños. Absolutamente, y hoy día está demostrado que estos pacientes apnéicos, que en el fondo son roncópatas, que tienen mucha mayor probabilidad de desarrollar infarto u el miocardio antes de los 40 años, producto de tener una vida aérea absolutamente que está constipada, porque tengo todas las mandíbulas y otra vez. Tú hablas de la cirugía, yendo al tratamiento quirúrgico, ¿qué se hace en la cirugía? Si lo podemos definir en forma menos simple, clarita, para que la gente lo entienda. Posicionar los maxilares, tanto el maxilar superior como la mandíbula, respecto a la posición del cráneo, en la mejor posición posible. O sea, llevarlo a una clase 1, a una clase normal. ¿Para qué? Para que el paciente pueda morder bien, que es lo que a nosotros más nos importa, que mastique bien, no solo para que engrane los dientes, sino para que esta masticación esté en un correcto eje con la articulación de la mandíbula. Cuando eso está sano, la articulación no duele, no molesta los ligamentos, el paciente bruxa mucho menos, porque todos durante algún periodo de nuestra vida bruxamos, el paciente bruxa mucho menos, por lo tanto, eso es hoy día la cirugía ortognática. Lo que estamos viendo de las imágenes, ¿no, Cristian? Exactamente. Esa es la cirugía, en el fondo. Hacer un simple corte en el maxilar o mandíbula, o a veces en ambos, para llevar la posición de los maxilares al mejor punto. Oye, las preguntas, va a ser las preguntas típicas que hacen todos los pacientes y que deben hacer a ti la consulta, por supuesto, Cristian. ¿Duele, doctor? ¿Cuánto tiempo voy a estar sin comer bien? ¿Me va a alimentar con papilla y con yogurcito los primeros días? Claro. Todo eso. A ver, el primer día siempre digo al paciente, bueno, el paciente generalmente se opera durante las mañanas, durante la tarde está medio dormilado, y al otro día el paciente ya se va a poliginar de alta. Yo máximo tengo un paciente de 48 horas en la clínica, luego de alta. El paciente llega a la semana ya con una inflamación moderada y ya comiendo dieta blanda. Por lo tanto, esto es como sacarse las molas del juicio un poco de la inflamación. Esto ha cambiado mucho. Las placas nuevas, esas placas y tornillos de titanio nueva que hay, nos permiten que los pacientes rápidamente puedan ingresar a una dieta. Por supuesto, no muy dura, pero ya comiendo pescaditos, fideos y es bastante... O sea, el postoperatorio puede decir de fin de una semana. ¿Una semana? En promedio. Aquí los pacientes pueden decir antes, pero una semana en promedio. En promedio, exactamente. Y para una solución, fíjate que es muy importante, desde lo emocional, que tú lo señalaste muy bien, ¿no es cierto? Todo lo relacionado con el bullying, y de cómo yo me siento mejor y enfrento la vida. O sea, no solamente es lo que me pueden decir otros, sino como yo me enfrento al espejo en la mañana, la seguridad que me da, ¿no es cierto? Desde una entrevista de trabajo, cómo funciona el día a día, hasta todos los problemas que señalamos del insomnio, del dolor en la articulación, producto de masticar. Por los ligamentos muy tensos. Cristian, muy amable, gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Y los mejores deseos son su cirugía. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Hacemos la pausa y estamos con ustedes.